Saludos a mi gente de allá, de los Minas. ¿En los Minas? ¿Qué hay que decir? En Invicea. Invicea, ustedes saben que lo que es. No, no, pero lo comes otra vez. Borra ese, borra ese. Oye, que lo guay, mi gente de Invicea, saludo patati y familia. Este segmento es patrocinado por Yaroa. Yaroa de los Chimis Monumentales, ahí en Atlántico, en Cleveland, ya ustedes saben. Esta está casi comida, pero está buenísima. Son a $7 pesos, ya ustedes saben, bacanísima. Eso es lo que nos mantiene a nosotros, nítido. Fly. También esto está patrocinado por Yuka, con queso frito. Ya tú sabes, eso es del restaurante nuevo que está allí en Cleveland, al lado de la base de Taz. Ya, esas son las gente que nos patrocinan. Tan clara de huevo. Así que yo soy Rona, el hermano Full Edison, ustedes saben. Este, ese es mi hermano de otra madre. Y, este, estamos aquí porque queremos mandarle unos saludazos, mandarle una payola a nuestra gente de allá de Invicea. Manín, llévatela. Ya. Nada, la gente está clara de huevo de que yo estoy frío aquí, buscándome los cuartos, pero en trabajo. No estoy en demagogia, ni estoy en cuartos, atracando gente en la calle, ni nada de eso. Yo lo que estoy buscando es los cuartos fríos, porque soy un tigre ahora, que soy un tigre serio. Ve, ya. Ustedes están claros de que yo soy un tigre ahora, que está en iglesia. Aquí estamos en la iglesia. Ya ustedes ven, esa es la iglesia. Estamos afuera, esperando que Ronald se coma su yaro y su vaina. Así que, tumbé ahí. Me quité. RRA!